Ya sabes Combustión del butano ¿Cómo es la fórmula del butano? Eh... H4 H4, es el metano Ah, vale, pues... Tiene 4, H4, H10 Ay, Dios mío, que me estás asustando ¿Por qué? Tiene más miedo que lo hijo de Ortea que no hay reafigurado Pues métele papel, chiquillo ¿Qué pasa? Es un chiste bueno Está bien Es un buen chiste ¿No? Bueno, el butano es C4, H10 ¿Vale? Para que no se acuerde Entonces C4, H10, la combustión es la reacción con... Con oxígeno Que se quema Y tú sabes lo que puede liarse ahí ¿Lo sabes o no? Sí Yo creo que no Hay que ajustar ¿Ajustamos a mano o ajustamos con el método? No, ajusta a hierro ahí Espérate A hierro, un 4 aquí Un 4 aquí Y aquí un 5, ¿no? No hay más remedio No hay como 4 carbonos y 10 hidrógenos Y ahora ya cuento los oxígenos que hay Que aquí hay 4 por 2, 8 y 5, 13 Y aquí 13 medios ¿Vale? Está ajusta por la cuenta la vieja Entonces me piden Sabiendo la entalpía Estando de formación Que calcula la entalpía Pues aquí sí Aquí es Entalpía de producto Menos reactivo Entonces sería La entalpía sería 4 por la entalpía del CO2 Que es menos 393 kJ Cuidado con las unidades Más 5 por la entalpía del agua Menos Porque las que son atómicas, ¿no? Y aquí está la del butano Menos 125 Todo en kJ Y esto me da Esto está tirado Esto le vamos a poner así Me da Minus 1867 KJ Y luego te ponen Otro apartado Para que demuestres Que está un poquito de De estequiometría ¿Qué cantidad de calor Se desprenderá En la combustión completa De 12 kilogramos de butano? Entonces 12 kilogramos de butano Son 12 miligramos de butano ¿Vale? Hasta aquí llegamos Y ahora Por Un mol Partido del butano El carbono es 12 12 por 4 es 48 Más 10 es 58 gramos ¿Qué pasa? Es que para el roce y el maestro Si no sería ¡Qué monster! Lo estaba mirando en una tabla No, hombre ¡Qué alumno tan gracioso! 206,9 Estos son Moles Sí, sí Tú sigue Tú entes Quieres probar de todo Conmigo Que menos te lo pasas Vamos ¡Qué miedo! Y ahora para calcular Pues también una regra de 3 Solo disponible Vamos a ver Vamos a ver Melo 2667 Kilo de julio En mol Yo Por ¿Qué? Que para calcular la energía Multiplico La energía de un mol Por el número de moles Menos 597 310 Kilo de julio Bueno No me da lo mismo A ver que habré eso yo Con los decimales Pero bueno ¿Qué falta?